Le repito entonces cómo sería el monitoreo. Tomar al azar unas 20 plantas por cada lote, cuantificar el número de pústulas de roya y el largo de cada lesión del pichón, que es la enfermedad que vamos a ver a continuación. Para empezar a monitorear cuando se forma la hoja bandera, considerar todas las hojas verdaderas que ya están expandidas en la planta. Pero si el monitoreo es el momento de la floración, o sea ya cuando se empieza a formar la panoja, considerar solo las tres hojas que están relacionadas con la panoja, con las hojas finales, no toda la planta. Y el cálculo se hace, el número de pústulas de roya promedio, ¿no es cierto?, que entienden todas las hojas, y se divide por el número de hojas. Entonces, esto les va a dar esta unidad de daño, o sea, el umbral de daño, que está relacionado al rinde que va a tener ese maizal. Acá en la columna de la izquierda tenemos un rinde estimado potencial de 5 a 15 toneladas por hectárea. Acuérdense que en millones nosotros estamos con suerte, 5 digamos, con suerte, con mucha suerte, por la baja tecnología que tiene el cultivo, ¿no es cierto?, y también por la presencia de todo esto que estuvimos viendo. Entonces, ahí las pústulas promedio por hoja, cuando se hace en la hoja bandera, digamos, fíjense cómo a medida que aumenta el rendimiento, va disminuyendo un cierto número de pústulas por hoja. O sea, que está muy relacionado al rendimiento en la presencia de roya, cuando se hace en el momento de la afloración y cuando se hace en el momento del cuajado de la fruta. Y ahí, en las hojas verdaderas, básicamente, tanto en BT como en el R1. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, si uno hace una estimación de que el rinde va a ser de 8 toneladas por hectárea y tenemos en la hoja bandera un promedio de 9,6, o sea, considerando las hojas que están por debajo de la hoja bandera, de 9,6 pústulas por hoja, quiere decir que nosotros tendríamos que estar realizando algún control para llegar a tener estas 8 toneladas. Ese control debería ser la aplicación de alguno de los fungicidas que les comentaba anteriormente, son aquellos cúplicos, carbamatos, o las estruidinas, ¿no es cierto?, que son de nueva generación y que funcionan muy bien, que hagan el control de la hoja bandera. Pero claro, si estamos estimulando por ejemplo, los 2 toneladas por las colarias, se refiere bien, bien, si tenemos la hoja bandera, un medio y medio, que es 7,5 pústulas de roya, en las hojas que están bajo de la hoja bandera, y es 7,5 pústulas de roja bandera, digamos, una aplicación de algún producto para llegar a ese rinde, ¿no es cierto?, que nosotros estamos calculando. Bueno, si ustedes comparan los promedios, ¿no es cierto?, con los siguientes, ¿no es cierto?, con el BTE, no difieren mucho, ¿no es cierto?, en cuanto al número o al promedio, para llegar a hacer esa aplicación, considerando ese umbral del año. O sea que son muy similares las evaluaciones que se hacen en esos 3 periodos del cultivo de maíz. Y esta es la otra enfermedad que se llama tritón o el mitocoriosis, que también siempre está presente en cultivo de maíz, o en la mínima, que es realmente el mitocorio, o en la mínima, que es muy similares las mantas cargadas a lo largo de la hoja bandera, digamos, es el olor, un 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 olor. Y bueno, esta, como en todos los casos anteriores, va a tener influencia en el rendimiento, ¿no es cierto?, posterior del maíz. O sea que, teniendo en cuenta tanto las plagas como enfermedades que afectan al maíz en condiciones de emisiones, posiblemente nosotros podríamos estar aumentando básicamente los rendimientos al doble o al tritón. Hay ejemplos ya de producciones de maíz de 8 a 10 toneladas por hectárea, nosotros son bastante importantes en forma comercial, que se están haciendo en distintos puntos de la provincia. Bueno, y para terminar, pasamos a las plagas del algodón. Como les decía, el algodón es el cultivo más importante del chaco, cual caracteriza al chaco, sobre todo a la zona cercana a San Stein, a Villa Ángela, Castelli, y todo lo que es impenetrable. ¿Me escucha, Mario? ¿Sí, no? Se siembra a primeros botones florales. Tenemos siete plagas, que son dos tipos de colócteros, tres tipos de maiposa, de filócteros, y un pulgón. Esto se da una de las siembras a los primeros botones florales. Este fue uno de los primeros puntos que tomé cuando terminé la algodonía, digamos, que es un especial recuerdo, digamos, con respecto a las plagas del algodón, que eran de nuestros tres periodos, donde se producía el avance de las distintas plagas. En la segunda etapa, que va de exploración a precipitación, hay diez plagas. Fíjense la gran potencial de plagas que tiene este cultivo, ¿no? Epidópteros, mariposas cuatro, hemísteros cuatro, coleópteros uno, ticudo uno, y ácaros uno. Acá les remarqué lo del ticudo, porque es la principal plaga que afecta al algodón. Ahora vamos a ver eso. Y la maduración de la última etapa, de la maduración de la fibra, de la finalización del cultivo, donde hay menos intensidad de plagas, hay alguna presencia de tintes, y una lagarta rosada, que también es de suma importancia, porque puede inutilizar la bocha, ¿no es cierto?, o el tapullo, digamos, de algodón, por la presencia de este, de la oruga, de esta lagarta rosada. Bueno, estos son los colócteros que están en los presentes, en los primeros estadios. Estas brocas, que taladran, digamos, las raíces, y el gusano alambre, al igual que lo que habíamos visto en maíz, también está presente en las plantaciones de algodón. Acá está el adulto, el gusano alambre, digamos, que afecta a este cultivo físicamente alimentándose de las relaciones de algodón. Los idóxicos, que están presentes en esta etapa de algodón, el gusano por todo la región, una oruga, de algo nocturno, digamos, por su color, la oruga tapullera, también está presente, con en este caso, también el adulto, digamos, de un color más claro, pero también es de hábito bestarquino, y la oruga militar todavía, es podoptera rucitarba. Fíjense que esta oruga militar está presente en los tres cultivos que vimos, en el arroz, en el maíz, y en la, en este caso, en algodón. También estaba presente en el caso de la soja y el trigo en la clase pasada, o sea que es cosmopolita, se alimenta de todo, y está presente por todos lados. Otra plaga presente en esta primera etapa del cultivo, en los pulgones, en este caso, es específico del algodón, el arosíclico, que es el ctero, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, y el hidrógeno, ya que una hembra, sin necesidad de hidrógeno, puede dar varias generaciones de individuos iguales a la madre. hidrógeno, y el tríxico, la antihiela pausinosa, que es, también con aparato raspador suctor, que produce daño, digamos, en las hojas de, de, de algodón, en este caso, no sé. Desde la etapa de exploración en adelante, vamos a tener nuevamente otras, otras gorugas, otros lepidópteros, la isoca de los huyos, que también produce esos capullos, digamos, envolviendo la hoja, rompiendo la, impidiendo la fotosíntesis regular de las hojas, por el, la oruga de la hoja, alabama arciliacea, también este, de tamaño más claro, pero también de árbitro bestarquino, la oruga capullera, el iotis direcen, que también estaba presente en el cultivo de, de, de maíz. Y nuevamente, en esta etapa, otra, la, 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 la oruga militar tardía, ¿no es cierto? Eh, ya habíamos visto que estaba presente en la etapa anterior. Aquellos con aparato picador suctor, presenta algunas cinches, la cinche verde, la necedad lídula, que también es esta, importancia en el cultivo de soja, como habíamos visto en la clase pasada, la cinche orcea, que tiene esta coloración característica, y que es fácilmente distribuir. La mosquilla, esta se presenta ocasionalmente, cuando, también, cuando hay sequías. Aparentemente, las sequías, estas eliminan a los predatores, que están presentes, aumentan las poblaciones de estas mosquillas. Y la mosca blanca, venicia tabasco, con aparato picador suctor, que también es un, transmite, generalmente, los gemini virus, que son, este, característicos de los virus dorados, de las zonas más bien tropicales. y en esta etapa aparece, lo que yo les comentaba, es la plaga más importante en el cultivo de algodón, que es el picudo del algodonero. El picudo del algodonero es una especie de gorbojo, ¿no es cierto?, porque tiene el rostro bien prominente, bien marcado, salido, y produce ya en el capullo, digamos, estos huecos, y donde introduce la larva, ¿no es cierto?, para alimentarse del capullo, ¿no es cierto?, que se está formando en las plantas de algodón. El ciclo del picudo es más o menos unos 20 días, es un ciclo completo, huevo, larva, pupa y adulto, pero puede vivir varios años, ¿no es cierto?, el estado adulto y colocando huevos así en forma intermitente. Y a la derecha van a ver, algunos posiblemente se recuerden, la presencia de trampas que están cebadas con feromonas específicas, digamos, para la atracción de este picudo. Generalmente se coloca en los bordes de una plantación de algodón. Ahora vamos a ver algunas estrategias para el control de esos que son interesantes, tanto vamos para aplicar a cada tipo de algodón, no para activos de algodón, pero para otros cultivos, de la forma, sobre todo para la cultura de la familia que se puede estar en el texto. Están presentes y también vienen en hojas, ¿no es cierto?, pero no producen mayores daños sobre hojas, sino sobre el tapullo del algodón. Se alimenta básicamente del polen, de las flores abiertas o de los botones florales, ¿no es cierto?, los adultos. Las hembras nuevas o las que salen de dispausa, o sea, de estado invernado, de invernada, necesitan alimentarse de polen para iniciar la reproducción. Esta sería la dieta, digamos, que necesitan la de polen de algodón para ser fecunda. La hembra vive alrededor de 50 días en verano y como les decía, llega a poner hasta 100 euros y pone de 3 a 10 por día, o sea, que lo va tomando en forma interintelita. de temperatura y el de 25 grados de la hora que no es el de la hora y al dar el apelativo vamos a llamar a la imposición. Como les decía, esta plaga entró en Brasil y en los años 80, principios de los 90, de principios de los 90, había toda una serie de estas trampas con feromonas que les mostré anteriormente, ¿no es cierto? A lo largo de la ruta 12 para observar, digamos, la introducción, digamos, desde Brasil de este picudo y cómo iba evolucionando. Bueno, en el término de 5 años llegó a la zona del Chaco, causó estragos en forma muy fuerte, digamos. Acá en Misiones incluso se llegaron a erradicar 200 hectáreas que hacían de algodón en la zona de Andrade, Cerro Azul, en el centro de la provincia, centro sur de la provincia para que no haya hospedero, digamos, que haga de susceptible, digamos, para el avance de la enfermedad. Se llegaron unas 200 hectáreas que se llegaron a erradicar por eso. Pero de cualquier manera, el insecto llegó sin problemas a, digamos, al Chaco y causó estragos en el cultivo del Chaco. ¿Cuáles son los daños? Bueno, atacan, como les decía, los botones florales, presentan estos orificios y se alimentan, ¿no es cierto?, de estos botones florales, por lo tanto, reduce notablemente los rendimientos son, si uno le pasa la mano, son de aspecto áspero, por lo tanto, se puede reconocer por ese aspecto áspero que presenta, que es debido a secreciones que hace la larva hacia el exterior de la cápsula, digamos, esta que se forma, y toda flor dañada es una flor perdida, así que directamente es improductiva. Aunque el algodón tiene la capacidad de ir formando nuevas flores, por lo tanto, puede ir compensando ese desbalance, digamos, a medida de que los picudos van alimentándose de otras flores. Pero bueno, todo tiene realmente un final. Las trampas son útiles para varias cosas. Primero, porque puede detectar poblaciones muy bajas, ¿no es cierto?, de este colóctero, que no se podría descubrir por otro método porque son imperceptibles, digamos, al ojo. Segundo, existe una alta correlación entre las capturas que se hacen en esas trampas y los lotes o sectores del lote donde comenzaran los daños del picudo. Por lo tanto, también son útiles eso para determinar esos picos poblacionales. Atrapa, captura y mata picudos, ¿no es cierto?, el que está en esa trampa directamente ya no puede salir, así que, por eso, van bajando un poco las poblaciones, aunque no en forma importante y pueden indicar la cercanía de posibles zonas de refugio o de los incursos y pausantes, o sea, que es aquellos que van a internarnos. Bueno, esto es lo que comentaba acá, que es el de tener ventas sobre todo de la ventura pura piano, ¿no es cierto?, que los productores deben trabajar de forma coordinada y responsables, o sea, atacarlos no a nivel de predio, a nivel de chacra, sino a nivel de una región, y esto me parece que es un concepto muy interesante, ¿no es cierto?, sobre todo para la agricultura familiar, aquellos, por ejemplo, que hacen lechuga, no hacer una persona sola, un productor solo, el control, sino que se ataque a nivel de una región, de una población de algo delimitada. La siembra en toda esa región debería ser coordinada, concentrada en esas zonas agroecológicas, ese sería el nombre más adecuado, digamos, para ponerle a esa región, que sería de una cantidad de hectáreas, que no debe variar en más de, no más de 45 días. La cacia se debe utilizar en la cacia hasta día, en cada zona apenas nace, en la cacia es este balando, digamos, esta zona agroecológica, que hace la ciencia en la hembra de otra zona de la ciencia y aquí, sucesivamente. Usar variedades de algodón de ciclo corto y rápida fructificación con semillas que certifiquen su pureza varietal, o sea, son semillas certificadas, el chaco es uno de los primeros lugares donde empezó la certificación de semillas y de los viveros por motivo del algodón en sí y después se fue profundizando con la llegada del pitudo. Hay que tener un periodo libre de rastrojo del algodón que sea lo más extenso posible, más de tres meses, o sea, que una vez que se cosecha directamente eliminar el rastrojo para evitar que haya residuos, digamos, que puedan ser fuentes de alimentos para el futuro, para otras generaciones, digamos, de pitudo. la dirección de los niños tiene importancia, se recomienda que sea en este caso de este o este, coincidiendo con la orientación de entrada y salida del sol para que los niños queden al sol y faciliten que se desvindaten más rápidamente los botones de algodón caídos. control de manezas que crecen al borde de los lotes proporcionando refugio a los pitudos. En el caso del algodón generalmente vuela mucho, ¿no es cierto? Y es muy común observar a la vela del camino presencia de plantas huachas o incluso de plantaciones de algodón que crecen así en forma huacha a lo largo del camino. El uso de trampas con peromonas en el perímetro del lote y aplicación oportuna de insecticidas sean eficientes, ¿no es cierto? En este caso para el control del picudo. Es necesario usar reguladores de crecimiento para que se concentre la producción y reducir la ventana de alimentación de los pitudos, o sea, concentrar la floración y que acelere ese proceso de floración. Uso de desfoliantes, acuérdense que para el caso del algodón se hace una desfoliación previo a la cosecha, la cosecha es mecánica básicamente, por lo tanto para eliminar digamos la presencia de hojas que compitan con el capullo que se cosecha y para evitar que se ensucie se hace una desfoliación previa. Esta desfoliación previa también ayuda a disminuir las poblaciones de cicudos. Bueno, esto habíamos visto, rápida destrucción del rastrojo, por lo menos tres meses antes debería ya estar destruyéndose el rastrojo y si es posible después de la cosecha mejor. Y esto sería importante también para nuestras condiciones sobre todo de aquello de hierba, de té, qué se haría, control de las máquinas cosechadoras y otros implementos agrícolas que se desplazan de zonas infectadas a zonas libres. Ahí es muy común alquilar las cosechadoras para la cosecha de algodón. Entonces estas son las que desparraman y llevan todas estas plagas que habíamos visto desde un lugar al otro. es importante hacer una desinfección previa de las cosechadoras y todas estas maquinarias y esto también debería ser algo para nosotros en el caso de los camiones que llevan digamos un tarifero o llevan los rastrojos de hierba como bien en este segundo punto cuando el de los camiones transporte mil millas para que no producen heridas durante el transporte y las plantas de algodón que nacen a la orilla de los caminos como les decía sirven de refugio y proporcionan alimento y la colocación de trampas con feramona en el perímetro de los lotes hasta unos 60 días previo a la ciencia y bueno básicamente quería llegar a esto que está remarcado con rojo que son el algodón transgénico que se lo conoce con el nombre de biodon y apareció a consecuencia de digamos la presencia de este pitudo está incorporado el bacillus turinciensis el bacillus turinciensis el bacillus turinciensis es una bacteria que se utiliza como controlador biológico hay muchos insecticidos biológicos que lo utilizan pero en este caso a través de la inferiores genéticas que se han modificado de tantas otras de el bacillus turinciensis es básicamente el que produce la pregación en otros organismos en este caso específico para el pitudo o para toda esa serie de plagas que habíamos visto están presentes en el algodón afecta a todos por igual y fíjense en el dato este que es importante en la campaña 2006-2007 ya en este momento el algodón transgénico representó más de 40% de la producción y de las exportaciones en el mundo o sea que rápidamente se difundió el uso de este algodón transgénico que creo que el nombre biodon el nombre comercial no es cierto de estas semillas que se venden en el mercado y bueno esto le asegura un rendimiento importante y en el última etapa que es la maduración de la fibra la finalización del cultivo tenemos estas otras dos plagas la quince pintoria que produce un digamos como dice el nombre una coloración cambia el color blanco del capullo de algodón no es cierto por este con una coloración color tinta y en el caso de la lagarta rosada que es la plaga más importante digamos que está presente en esta etapa y que también puede inutilizar el capullo de algodón porque directamente le cambia el color digamos al capullo y lo hace inutilizado para llevarlo posteriormente a la desmotadora acá está como vemos el capullo o sea la lagarta rosada inutiliza el capullo ¿no es cierto? produciendo esta pudrición digamos del capullo y también el manchado de las fibras de algodón que lo hacen que sea inutilizada así que básicamente ese es todo lo que lo que lo que es